Un sistema de alta presión está dominando las condiciones meteorológicas en República Dominicana y es por eso que se han producido pocas precipitaciones en el territorio nacional en las últimas 24 horas. Este fenómeno está ubicado justo al noreste de Puerto Rico, cerca de las Antillas. Mientras tanto, está generando un flujo de vientos que en el transcurso del día llega desde el este sureste hasta el territorio nacional. Es por eso que se ha calentado en el transcurso de las últimas horas el ambiente, sobre todo hacia el litoral sur, el litoral caribeño en el territorio nacional. No obstante, ya para el final de la tarde y la noche, los vientos retornarán desde el este noreste y por lo tanto toda esa masa de aire fría que está localizada al norte de la región del Caribe en el océano Atlántico será arrastrada hasta el territorio nacional. De hecho, esta madrugada se registró la primera temperatura bajo cero en Valle Nuevo de menos 3 grados y específicamente durante los próximos días va a seguir con un panorama similar. Se espera que para este fin de semana empiece a entrar aire más frío a la República Dominicana porque tendremos una tormenta invernal justamente al norte de la región del Caribe, asociado a un frente frío y por lo tanto el mismo sistema de alta presión estará trayéndonos toda esa masa de aire fría hasta el territorio dominicano. Así que mucha atención porque durante este fin de semana tendremos temperaturas muy frescas, sobre todo hacia los sistemas montañosos de la cordillera central, también hacia la región norte y Sibao. Mientras tanto, en cuanto a las precipitaciones se refiere, durante las próximas 24 horas no tendremos lluvias en pronóstico. Algunos chubascos podrían aparecer hacia el sureste, noreste y cordillera central, pero de corta duración mañana estaría acercándose una vaguada asociada a un frente frío, es decir, a este mismo frente frío que está ubicado al norte de nuestra zona de pronóstico y por lo tanto podría generar solo lluvias aisladas hacia el sur, sureste, hacia el noreste. Parte de la cordillera central y algunas localidades del norte del país. Durante los próximos días y las próximas semanas los frentes fríos que ya salgan de Estados Unidos tendrán suficiente impulso para afectarnos directamente también con precipitaciones y con temperaturas muy frías en gran parte del territorio nacional. Ahí estamos mirando la imagen de satélite, un sistema atmosférico, una tormenta invernal que estará afectando el este y también el noreste de Estados Unidos durante las próximas 24 horas con fuertes precipitaciones y también temperaturas muy frías. Para la próxima semana se espera que parte de esa nubosidad se ubique al norte del Caribe y por lo tanto podría incrementar las lluvias para la próxima semana precisamente en República Dominicana. Estas han sido las informaciones meteorológicas.